Las personas mayores de 50 años que fueron elegidas jurados electorales pueden excusarse, es decir, están exentas de poder asistir en caso de haber salido en este sorteo como jurados. Sin embargo, muchos han aceptado la responsabilidad democrática. Considerados como grupo de riesgo, personas mayores a 50 años que fueron seleccionados como jurados electorales tienen la posibilidad de excusarse de esa responsabilidad democrática. Pese a esa facilidad, fueron pocas las personas de esta edad que pidieron no participar en el proceso electoral del 7 de marzo. El presidente del Tribunal Electoral de la Paz, Franz Jiménez, informó que para este caso deberán trabajar de forma voluntaria. Las personas mayores de 50 años que hayan sido designadas como jurados electorales, la aplicación yo participo, incluirá la leyenda Función Voluntaria. Asimismo, instruye a los tribunales electorales departamentales, de acuerdo a la Dirección Nacional de Tecnología e Información, que se realice la selección adicional aleatoria de jurados electorales suplentes para las mesas electorales que incluyan de tres o más personas mayores de 50 años. Las excusas de aquellas personas que tienen más de 50 años y desean abstenerse de este trabajo el 7 de marzo pueden presentarse de forma virtual a la página del Tribunal Supremo Electoral o también de forma física en los tribunales departamentales. Para el caso Paseño, este se encuentra en la avenida 20 de octubre entre JJ Pérez. ¡Gracias! ¡Gracias!